Así es, incluso los sistemas de alerta temprana no están funcionando. Yo quiero pedir desde aquí a Cenami y a Inési, a que estos sistemas de alerta temprana funcionen. La pregunta es ¿por qué no se hacen? Estamos conectados con el alcalde de Chosica, Osvaldo Vargas, para hablar precisamente de este tema. Alcalde, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días a todos. Yo sé que usted acaba de entrar, alcalde, y que uno no le puede atribuir la responsabilidad de haberse encontrado con lo que usted se ha encontrado, pero la situación es crítica, ¿no? ¿Cómo podría resumir usted la situación en este momento de Chosica, con respecto a los riesgos que plantean esta crecida del río? Hace un momento mencionabas que sí se puede conocer y saber, es más, planificar justamente el tema de lo que es la gestión del riesgo de desastre. Desde el año 87, que venimos tremendos huelgos que han pasado aquí en todo el casco urbano, y también en Huaycoloro lo mismo, también en el año 2017, se supone que el gobierno central ha debido de planificar con tiempo la construcción de muros de contención, de mallas geodinámicas y también los diques. Los diques están totalmente colmatados, están totalmente deteriorados, y se requiere un reforzamiento y una construcción en los diques de todas las 16 quebradas activadas aquí en casco urbano. Esto es muy lamentable porque realmente, como bien tiene conocimiento, la economía se paraliza en Lima cuando la carrera central está justamente con todo el desmonte de todos los más de 10.000 metros cúbicos de material en lodo y rocas. Eso es importante mencionarlo porque de verdad que se requiere de que hayan grandes proyectos de gran envergadura para canalizar los huaycos. Ahora, el tema, yo recuerdo haber hablado hace años con Pedro Ferrada, que es un especialista en prevención de desastres, que como usted dice, alcalde, ya está claro cuáles son los puntos críticos, ¿no es cierto? Y había incluso un plan para hacer muros de contención, hacer estas mallas, hacer trabajo para el desrocado, o sea, para bajar los ríos, incluso instalar alarmas para que cuando se produzca una amenaza se active inmediatamente una señal de emergencia para proteger la vida de la gente, ¿no? Así es, incluso los sistemas de alerta temprana no están funcionando. Yo quiero pedir aquí, desde aquí a Cenami y conjuntamente a CELFED, a INESI, a que este sistema de alerta temprana funcione. Entonces, requerimos de que los puntos críticos que ya están identificados, que son 16 quebradas, entre las más grandes, Nicolás de Quírola, San Antonio, Carosio, Corrales, también la zona de California, Chacarazana, Yanacoto, todas las quebradas, también la margen izquierda, Santo Domingo, son quebradas altamente complicadas y profundas. La más profunda de Nicolás de Pilar son 6,3 kilómetros de profundidad, otra de 5 kilómetros de profundidad de San Antonio. Entonces, se requiere trabajar conjuntamente con el gobierno central a través de Recursión con Cambios. Yo quiero pedir al gobierno central a que consiguieren el tratamiento de las quebradas en las partes altas y también en la parte de Río Huaycoloro. Es importante el tratamiento para que se pueda canalizar en toda la cuenca del río Rima y también en la parte alta, el río Santa Eulalia. La provincia de Guaruchirí, que está cercana aquí a Chocica, también tiene problemas y esto perjudica justamente a la parte baja. Ahora, hay un asunto que es de solución de más largo plazo, alcalde, que por diversas circunstancias hay gente que está asentada sobre zonas de altísimo riesgo, de riesgo no solamente en relación a los deslizamientos, los huaycolas, ¿no es cierto?, el desborde de los ríos, sino incluso desde el punto de vista sísmico, considerando que vivimos en una zona altamente sísmica. ¿Hay algún plan para reubicar a las familias que están asentadas en lugares donde claramente, según los especialistas, no debían vivir personas? ¿Hace buen tiempo ya CENEPET elaboró un estudio de las fajas marginales de las cuencas del río Rima, también de la faja marginal de las zonas de Huayco. Hay un estudio, pero no existe en el momento a qué zonas se van a reubicar. Y esto ya viene ya desde el año 2017, 2015, 2017, y hasta ahora no tenemos ningún resultado respecto al tema de las reubicaciones. Realmente, hace un momento, una señora, una vecina, decía que hay un huayco que baja, pero no tiene salida hasta el río Rima. Entonces, esas viviendas, por lo menos, deben estar reubicadas. En ese sentido, quiero pedir al mismo gobierno a que se trabaje ese plan y se concerte también con la población, porque es un tema social, para poder, de una vez, reubicar a la población que está en las zonas cercanas a las zonas de Huayco e incluso que están como defensa del Huayco frente a llegar a la zona del Rima. Que están sobre la zona de Huayco, ¿no? Es muy complicado ahí, pero sí es importante que el gobierno tome acciones inmediatas, ¿no? Alcalde, le agradezco mucho por atendernos esta mañana y no va a tener tiempo, usted creo, lamentablemente, de quitarse el casco. Le esperan días difíciles, alcalde, y acá vamos a estar. Sí, estamos trabajando justamente muy temprano. Acá vamos a estar, alcalde, en contacto, atentos y haciendo desde acá lo que podamos para que ustedes sean escuchados y sus reclamos sean atendidos.